Vamos ahora a revisar lo que ha sucedido esta jornada, un pequeño grupo de jóvenes persisten en los intentos de generar violencia en varios puntos de la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a revisar esos detalles. Este martes continuaron los intentos de generar violencia tanto en el puente Simón Bolívar como en el puente Francisco de Paula Santander. En el primero, la Guardia Nacional Bolivariana contuvo la situación iniciada por grupos violentos que quedaron en Cúcuta luego del concierto del pasado sábado. El capitán Juan Hernández confrontó a la policía colombiana para exigirles el control de la zona. Contraria a su gente, está aquí, aquí los valideros en su nariz y ustedes no los corren. En su nariz, en su nariz, en su nariz, en su nariz. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. Tenga la palabra. ¡Le hagan siempre! ¡Le hagan nunca! Mientras, en el puente Francisco de Paula Santander, un grupo de violentos prendió de nuevo fuego los camiones que ya habían sido incinerados el pasado sábado. Con bombas Molotov, desde la frontera colombiana. Según investigaciones de lo ocurrido el 23 de febrero, en los camiones había restos de cables, guayas metálicas, pitos, clavos y otros materiales. Estos elementos usualmente son utilizados en las protestas violentas convocadas por la oposición al interior del país. Pese a las provocaciones contra las autoridades venezolanas y la intención de romper el cerco de seguridad, varios jóvenes encapuchados fueron grabados este lunes, mientras pedían a la Guardia Nacional Bolivariana que les permitieran el retorno a su país. Hechos registrados durante estas últimas 48 horas, durante la noche, en este momento, durante esta jornada, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación en esta parte de la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia? Le preguntamos a Madeleine García, nuestra periodista. Hola, Madeleine. Muy buenas noches. Cuéntanos lo que se vive en estas últimas horas, evidentemente, cuando ya ha caído la noche. Hola, Tatiana. Muy buenas noches. Pues estamos en el Puente Internacional Simón Bolívar durante toda la tarde. Este justamente fue el escenario en donde los guarimberos o los violentos se acercan desde territorio colombiano hasta esta zona donde nos encontramos. Como puedes ver, esto es un camión cisterna que ha sido desvalijado y que fue quemado por ellos el día 23 cuando pretendían, de manera también violenta, ingresar a territorio venezolano. Este camión cisterna estaba ubicado en la punta del puente, ya casi entrando a Venezuela. Y fue colocado ahí como un obstáculo para impedir que avanzaran estos grupos de generadores de violencia, pero además grupos terroristas. Así lo califica la Fuerza Armada. Y también hay un contenedor acá, un container, que forma parte también de esos obstáculos para impedir o, por lo menos, obstaculizar que avancen con mayor facilidad. Pues esto es lo que la Fuerza Armada ha llamado estrategia de contención, lo que el canciller Jorge Arreaza en Naciones Unidas decía hoy, que precisamente la Fuerza Armada, Tatiana, había controlado la situación sin hechos lamentables, solamente con la progresión del orden público para poder contener, y en primer lugar están los policías y luego están los militares. Pero queremos mostrarte también en dónde se encuentra la valla, que divide a Colombia de Venezuela, que es lo que vemos allí en el fondo. Bueno, sí, hay muy poca luz, pero justamente allí también llegó el general Zulbarán, que es el comandante de la zona del estado Táchira, de la Guardia Nacional, y llegó justo aquí para decirle a la Policía Nacional que controlaran a sus personas, que cómo le pueden explicar a él, que están frente a sus narices, en complicidad con la policía, que permiten esa violencia para pasar a agredir al territorio venezolano. Cuando incluso, Tatiana, tú lo sabes muy bien, de violencia, o sea, y además las fuerzas policiales reprimen fuertemente a los estudiantes colombianos, por ejemplo, que marchan por reivindicaciones. Cómo así, aquí en la frontera, ellos no impiden que precisamente violentos, que no son colombianos, son venezolanos en su mayoría, apoyados así por colombianos, hagan este tipo de situación. Nosotros nos estamos acercando ahorita, como ven las luces, se acerca la Policía Nacional, ahí sí se acerca la Policía Nacional, y fue ayer, en este mismo escenario, que el general Zulbarán le dijo, bueno, controlen a sus personas. Y ellos le decían, no, pero es que nosotros no lo permitimos, ellos pasan por la parte de abajo, y es que hacen a veces escaleras y suben. Pero eso lo hemos visto todos en los videos, Tatiana, pasan delante de la policía y no pasa absolutamente nada, y es el reclamo de los militares cuando se acercan ahí a la frontera, y es el reclamo que hizo hoy, por ejemplo, este capitán de la Guardia Nacional, también a sus pares colombianos le decían, pongan respeto, traten de controlar la situación, no puede ser que su territorio sea utilizado para atacar a Venezuela, le decían, nosotros vamos a defender la patria, nosotros vamos a defender la soberanía, y ellos decían, nosotros también defendemos la soberanía y la patria. Y le decía al capitán, sí, pero cómo lo están defendiendo, si están permitiendo que desde allí pasen ante sus ojos violencia, y además hacen allí estas bombas molotov que, ojo, Tatiana, tú lo sabes muy bien, no se lo permiten a estudiantes, por ejemplo, o cualquier movimiento que desde Colombia quiera manifestar. Entonces, es una contradicción, pero además es demasiado descaro. En este sentido, queríamos contarte que lo que ocurrió hoy en Ureña fue algo también para analizar, porque allí estaban las gandolas que fueron quemadas por ellos mismos, incluso ya hay testimonios de ellos mismos diciendo que, algunos de ellos, que les daba lástima que se haya quemado una ayuda que haya venido de diferentes partes del mundo, decía el muchacho, y bueno, las bombas molotov lo quemaron. Ellos culpan a la policía por haber lanzado bombas lacrimógenas hasta allí, las bombas lacrimógenas no generan este tipo de fuego, porque no hay chispa que puedan encender nada, simplemente humo para controlar el orden público. Y lo otro es interesante, o dentro de este contexto, es que requemaron, por llamarlo de alguna manera, estas gandolas una vez que Telesur demostró o reveló que allí no había tal ayuda humanitaria. Es decir, las gandolas estaban divididas como por segmentos, ¿no? En la primera parte, muy cercana a donde está el conductor, estaba material o insumos utilizados para las guarimbas. Es decir, habían guayas, pitos, entre otras cosas, el general que estaba ahí revisando decía que había incluso hasta restos de máscaras antigases. Todo eso son utilizados como lo conocemos aquí en Venezuela y que ya tenemos experiencia de eso en el año 2014-2017 y son los implementos, los insumos para esto. Luego, en la mitad venían galletas. Entonces nos preguntábamos con el periodista Luis Hernández de La Jornada de México, bueno, esto forma parte de la ayuda humanitaria para la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Y en la parte de atrás venían cajas de gel que son utilizadas para las contusiones, ¿no? Se las colocan en la parte donde decíamos para qué es esto. Habían cortabuñas. Los cortabuñas son utilizados porque tienen allí navajitas y las navajas con eso también tienen allí sus insumos para esto. ¿Cuáles son los análisis de la Fuerza Armada y de la inteligencia venezolana? Que si ellos hubiesen logrado pasar la caravana y no lo lograron porque la policía logró quitarle la llave del primer camión al conductor, pues hubiesen ingresado, ya ahí tenían los planes en Ureña, que hay una gran influencia paramilitar cercana a Colombia. Y de allí, una vez eso, bueno, una vez eso, hubiesen atacado al comando de la Guardia Nacional que está allí, hubiesen simulado un enfrentamiento entre los guardias o los militares desertores, hubiesen tomado esa plaza, bloqueos de calle. Esto hubiese impedido, Tatiana, o dificultado que hubiesen rescatado el comando de la mulata, el puesto de la mulata de la Guardia Nacional, que lo vimos en el reporte antes de que me dieras el pase, y, bueno, hubiesen tomado eso como una plaza en donde fácilmente pudieran haber entrado y salido cualquier tipo de insumos, armamentos, personas, no se sabría allí. Y, es decir, hubiese habido una situación peor y no estuviéramos aquí contando esta realidad. Y, en definitiva, hoy, cuando ya han transcurrido tres días desde que ellos dieron un ultimato para ingresar a esa supuesta ayuda humanitaria, estuviéramos contando otro tipo de historia. Ahorita triunfó la paz, Tatiana. Es lo que nosotros podemos describirte hoy aquí desde la frontera colombo-venezolana. Otro dato interesante es que la mayoría de los desertores, nos comentaba hoy, en uno de los generales de la Fuerza Armada, además tenemos cifras oficiales que deben estar más actualizadas, pero la última cifra oficial son 68 militares que se han pasado al lado colombiano, y decía, hablando con uno de ellos, eso es 0,0 del universo de la Fuerza Armada. Y decían, entre los comentarios, bueno, Colombia se está convirtiendo en la nueva plaza Altamira en Venezuela. Recordemos que en el año 2002, cuando el golpe de Estado del presidente Hugo Chávez, en el año 2003, hubo como un espacio tomado por la oposición en donde los militares desertores iban a ser allí, se pronunciaban, eso duró aproximadamente tres meses, fue un grupo de militares que también resultó ser como el 0, o sea, muy poco para la representación total de la Fuerza Armada. Muchos de ellos decían, hoy por ejemplo hay uno que es un sargento que pasó corriendo como si lo estuvieran persiguiendo y llegando hasta allá, este muchacho ya fue dado de baja hace tiempo, y pronto veremos estas imágenes también en Tele Sur y las pruebas. Fue dado de baja hace mucho tiempo y por problemas disciplinarios, y llegó allí como si fuera un héroe, y vestido, uniformado, entonces dentro del componente de la Guardia Nacional dijeron, bueno, es que él hizo eso para poder buscar la recompensa y lo que le están ofreciendo allá en Colombia, según lo que comentan sus compañeros acá en Venezuela, es que le ofrecen 20 mil dólares, entre otras cosas. Y también lo otro que hay que comentar son las condiciones en las que se encuentran estas personas aquí, y que ya se han, aquí en territorio colombiano, que ya se han quejado, están comiendo mal, están en la intemperie, en los militares están en tipos refugios, es decir, toda una serie de cosas que hay que analizar, y que lo que te he descrito forma parte de este plan de operación de bandera falsa, en este caso lo de la mulata hubiese sido otra de esa operación de bandera falsa, y que nosotros el primer día reseñamos una, que fue acá justamente donde nos encontramos, cuando las dos tanquetas de orden público de la Guardia Nacional, pues pasaron y arrollaron a los policías, y también a civiles, y si Telesur no hubiese estado aquí, pues se hubiese contado la historia, y hubiese quedado ante el mundo, que Venezuela agredió a Colombia. Ahora, estamos escuchando ahorita un ruido, si me permite rápidamente, no veo mucho, porque está muy oscuro, pero ahorita están colocando otro obstáculo aquí, en el Puente Internacional, Simón Bolívar, y vamos a acercarnos rápidamente antes de que lo terminen de colocar, y es otro container, y forma parte de esta estrategia de contención aquí en la frontera colombo-venezolana, para evitar precisamente, Tatiana, que sigan pretendiendo ingresar a territorio venezolano de manera violenta. Sí, precisamente, ahorita, en este preciso momento, están moviendo otro contenedor. Esto lo trataron de hacer en horas de la tarde. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente se despertaron, como le digo yo, los zombies, y empezaron a armar aquí su alaraca, a lanzar piedras, y a protestar prácticamente, porque la Guardia Nacional estaba moviendo obstáculos para poder poner más dificultades, o tratar de defender de esta manera el territorio venezolano. Bueno, esto es un camión de arena. Hay otro container que va a ser colocado justamente en esta zona de acá, y forma parte de lo que, bueno, está el refuerzo de estos puentes fronterizos. Fronterizos. Igualmente, está ocurriendo, o ocurrió en Tienditas, que es el otro escenario emblemático de la guerra, por llamarlo así de alguna manera, si podemos dibujarlo, ¿no? Tatiana, nosotros fuimos hoy a ese puente, las Tienditas, y ese puente está completamente reforzado con obstáculos. Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? No, Madeleine, te escuchaba muy, muy atentamente, veía también todo lo que nos estás mostrando, es una clarísima descripción de lo que ha sucedido, por fortuna, allí están tú, los ojos de Telesur, para contarnos, porque en este momento, de tantas mentiras, de tantas noticias falsas, esta es la defensa de la verdad. Gracias, Madeleine, muy buenas noches. Gracias.